Pues buenos días, aquí nos encontramos en Tejones, vamos a echar mañanitas a la cumpleañera. Ya llegó la banda, ya están listos o preparados muchachos. Diren nomás el vaporcito. Parecen dragones muchachos. Está poquito frillito. ¿Verdad? ¿Cómo amanecieron? Sí, no, no, pero es de diciembre. ¿Cómo se llama la banda, muchachos? A ver, diga, diga. La elegida. Allá estuvimos en los tanques. No, no, pues estamos de mañanitas el día de hoy. Y pues echarle ganas. ¿Va a haber cantante o no va a haber cantante? ¿Van a cantar? No, pues. Ánimo. Ánimo, ánimo, por si ni modo. Vayan calentando. Pues espero que pase un momento agradable el día de hoy. Ya que estamos a punto de iniciar las mañanitas para doña María Auxilio. Que hoy es su cumpleaños. Me parece que es sorpresa. Ella no sabe que va a tener fiesta. Y pues los invito a que se queden en la transmisión. Y a disfrutar de esta mañana un poquito fresca. Pero pues ya es el tiempo. Yo ando poquito afónica del día de ayer que andaba bañada y con mucho fresco. Y perdida. También perdida. Pensando que la fiesta era ayer. Ayer no había nada. Pero como quiera estuvo muy bonita la paseaba. Y mientras que inician, déjenme asomo aquí. Aquí a la iglesia. Al cabo apenas se están calentando los muchachos. Gracias a la gente que se está conectando a la transmisión. Oiga. Un día bendecido para todos. Y ahorita nada más de pronto me echo una... Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Bien. ¿Cómo amaneció usted? Bien. Bien trabajadora, mija. Echándole ganas. ¿No, no, no. Échale ganas, mija. Cállate. Oiga, cómo se oyen bonitos los pajaritos, ¿verdad? No, no, porque se estoy sacando de los pajaritos. Dice Socorro Beltrán. Buenos días. Pues buenos días por la mañana. No, usted con esa barrera hasta frío se le va a quitar. Sí, me baja. Buenos días. Buenos días. Pues sí, oiga. Tejones Valparaíso. Oiga, los pajaritos, qué bonito. Los gallos. Alicia Carranza, buenos días. Dice Lucía Carlos Bañuelos. Buenos días. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Igualmente. El día de hoy estamos bendecidos porque simplemente tenemos un día más de vida y estamos de pie. Y pues ahí está llegando también la familia. Y pues ahí está llegando también la familia. Carlos César Carrillo dice buenos días. Mateo Rodríguez, buenos días desde South Carolina. Saludos a usted. Muchas gracias. Rosalba Rodarte dice buenos días. ¿Alguien dijo frío? ¿Alguien dijo frío? Apareció bien fresco. Así deben ser las mañanitas, ¿verdad? Frescas, pues de eso se trata. Todos estamos entumidos, pero al pie del cañón como debe de ser. Irene, no. Mejor así travescieron la patria, ¿eh? ¿Usted? Pues ¿por qué? Irene. Traicionó la patria porque no trajo uno para la güera, no la friegue. Ay, no, hombre. Dice Coco Hernández, buenos días, güera. Ya están listos los instrumentos. Dice buenos días, güera. Saludos para todos mis parientes. Catalina Alamillo. Claro que sí, un saludo. Andamos en tejones, oiga. Estamos en tejones a punto de empezar con las mañanitas. ¿Cuál es la casa? Ay, estoy pensada que aquella... ¿No sabe? Ahí se ve la puerta abierta, pero sabe. Meño Cortés, un saludo. Dice Lupe Hernández, buenos días, le dé Dios. Saludos desde el resbalón para la familia Ramírez Padilla. Bendiciones, güera. Pues igualmente, bendiciones, oiga. Ya que empiece la música para que de pérdida... No se nos quite el frío, pero de pérdida nos ambientemos un poquito. Me imagino que vamos a iniciar con las mañanitas. Y pues mientras comenzamos, mande sus saludos. Mario Torres, oílo. Mario Torres no afloja todo el tiempo en las transmisiones. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, güera. Feliz día, dice Élida Jiménez. Este, también saludos especiales para mi hija que está... De visita aquí conmigo, dice Catalina Lamillo. No, pues un saludo. Dice, buenos días, ahora sí es el día, güera. Pues sí, ya vine ayer y hoy, pero ahora sí. Ahora sí, ahora sí encontré borlote. Ahora sí se va a hacer. Hola. Y es su fan. Muchas gracias. No, pues un saludo para... Para ella. Ay, de santa madre. ¿Cómo se llama su hija, mija? Vamos a seguir a las músicas. Vámonos. Sí, pues no está tan fácil. No, hombre, pues si hacemos bolas, somos muchos. No, hombre, pues si hacemos bolas, somos muchos. Hola, hola, buenos días. Ya tenemos el pastel también. Ahora estoy al revés, ¿verdad? Feliz cumpleaños, mamá. ¿Vidriana lo puso? ¿Quién? ¿No sabe? Sí, yo recuerdo, yo recuerdo. Vámonos, vámonos. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Señora, muchísimas felicidades, mija. Dios me la bendiga, ¿eh? ¡Gracias! 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 Dice su nieta Mireia Villarreal... ...que espera que le guste su sorpresa... Y que pues que la quiere mucho. ¡Gracias! no se lo esperaba que se oye muchas felicidades hoy es su cumpleaños y mire cual canción le gusta mija cual quiere amor de madre muchachos para la cumpleañera por favor sote que bonito muchas felicidades para doña auxilio y que Dios la bendiga dice Ramona de la Torre un saludo para la cumpleañera que Dios la bendiga feliz a sus hijos por este bonito detalle Norma Lamillo llegó el pastel las flores dice Verónica Ávila feliz cumpleaños un saludo para la cumpleañera que Dios la bendiga y felicidades para sus hijos por este bonito detalle dice Norma a Lamillo pues como ve oiga que bonito esto es bonito vamos a estar aquí un ratito echando mañanitas y pasándola bien festejando a doña María auxilio que cumpla muchos años más y que Dios la siga bendiciendo con salud y con mucha felicidad y que bueno que sus hijos la aprecian y le organizaron esta bonita sorpresa que yo la miro muy emocionada y eso no tiene precio y gracias también por invitarme a grabar y por transmitir mi video bendito Dios que aquí si hay señal gracias a Dios así podemos hacer este en vivo y déjale presumo lo que viene ahí gracias gracias gracias, muy amable yo ya prendí la luz oiga, estas flores rojas que chulas quien se las mandó cual de los hijos sería están muy bonitas cuantos hijos a ver ay que bonito también pues bien consentida señora gracias 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 gracias